Dicen que resista a sus encantos diabólicos que tiene Que no siga cayendo, porque solo me sigo destruyendo Me miro demacrado, el espejo ya me lo ha confirmado Cuando voy a parar, a ser honesto el día que dejé de respirar Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mí se han incrustado Hasta en las venas la traigo compadre Quiero hacer algo claro Esta vida a mí ya me ha gustado Sé que me entenderá, solo aquel que en la vida le pase algo igual Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mí se han incrustado Porque ya la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado, y sus caricias y besos en mí se han incrustado Para la traigo, debía estarle a la traigo en las venas, ya no puedo vivir sin ella